Confirmando el romance entre Shakira y Hamilton, se filtra la primera selfie de Shakira con Lewis Hamilton. Shakira volvió a sorprendernos a todos y por partido doble, y es que ella en sus redes sociales nos hizo saber que está trabajando en su nuevo álbum, lo que tanto le han pedido. Ella escribió, sigo trabajando en el estudio, espero que mi nuevo álbum salga pronto. Me hace mucha ilusión una nueva gira, pronto sucederá, Shakira. Además en las redes sociales se ha filtrado la primera imagen de Shakira y Lewis Hamilton juntos, ellos dos solo mirando la cámara y sonrientes. Sus cabecitas están juntas, pegada una a la otra, lo cual viene a confirmar lo que todos estábamos esperando. Ya era un secreto a voces de que Shakira y Lewis Hamilton están comenzando una relación y ahora queda confirmada con esta fotografía. Además se rumoró que el pasado fin de semana Shakira estaba apoyando a su novio en la Fórmula 1 y ellos estando en el paddock se habrían dado un beso delante de todos los presentes. Esa imagen aún no llega pero no tarda en salir a la luz luego de esta imagen que ya circula en las redes sociales donde queda confirmado de que Shakira y Hamilton están en una relación. Y es que esta nueva ilusión la tiene muy feliz. Ella como toda una patrona está disfrutando de ser feliz, de vivir su vida sin temores a nada. De hecho ella está viviendo su mejor momento y la hemos visto en otra faceta que no conocíamos de ella. Es toda una diva y muy sensual. Esta Shakira que derrocha glamour, sensualidad, felicidad, no la conocíamos y nos encanta que ella lo disfrute y sea feliz. Mientras esto ocurre poco a poco nos vamos dando cuenta que su expareja Gerard Piqué pasó a ser de su pareja a ser su más fiel fans. Se convirtió en el fans de Shakira. ¿Será el número uno? Pues tal parece que sí, puesto que ahora aparte de tirarle indirectas a Shakira en sus en vivos durante la King Lee, él está usando a todos los músicos que han colaborado con ella en sus últimas canciones. Tal ha sido el caso de Ozuna quien fue invitado a un evento de la King Lee. Ahora es Manuel Turizo quien está siendo duramente criticado pues también va a participar en un evento de la King Lee. Los fans de Shakira no lo perdonan y lo tildan de traidor por lo que le está haciendo a Shakira. Y por último Piqué no deja de hablar de Viserrap. De hecho se atrevió a decir que podía sacar una colaboración con él como si él fuera cantante. Gerard Piqué allí ha tenido sus cinco minutos de fama porque sabe que al hacer eso es noticia, es tomado en cuenta y es por eso que usa a estos cantantes para generar polémica. Es así como Gerard Piqué está más pendiente de Shakira y de todo lo que ella hace que sus mismos fans y debe estar a rabiar puesto que él creía que ella no esperaría esta separación, que siempre iba a estar allí sufriendo por él y ella ha demostrado todo lo contrario, que con ella no puede y no podrán y que él en su vida ya es historia. Esto no hace más que demostrar que Gerard Piqué necesita a Shakira para poder facturar, para hacer noticia. Es así como él, una vez más, seguida de la fama de Shakira para poder figurar, pero que lo siga intentando a ver si tiene suerte porque es la única forma que él tiene para poder ser famoso, para poder facturar. Ya a él se le acabaron los días de fama y qué triste que tenga que recurrir a este tipo de bajezas para hacerse notar, para tener éxito. Pero bueno, nos hace feliz que Shakira vuelva a creer en el amor. Esperemos que sea feliz, pues se lo merece al lado de Hamilton o de quien ella crea que es y será feliz. Estamos llegando al final de este vídeo, no sin antes preguntarte, cuéntanos qué te parece esta primera imagen que se ha viralizado que confirma el romance entre Shakira y Leo y Hamilton. ¿Te ha gustado? ¿Crees que se ven felices? Déjanos tus comentarios. No olvides suscribirte al canal y regálanos un like. Hasta la próxima.